Yo admiro pintor español, con la influencia de Zendan y el conquistismo y del periodo llamado y detallista, contactó con el surrealismo en París, pero pronto se distinguió por su personal estilo. Al desgarro de su etapa salvaje, no sucedió el onirismo evasivo de la serie de las constelaciones, donde maduró su lenguaje cícnico y poético. Trabajó las cerámicas con liones artigas, el tapiz con rollo y la escultura. En 1975, creó en Barcelona el Centro de Estudios de Arte Contemporáneo Fundación Yo admiro y en 1992 se inauguró en París. Dentro de tus ojos veo un lago donde una hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes cede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico lo siento. A ratitos ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mi, para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Dentro de mi lecho duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes cede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mi, para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche.